Lo que hoy les voy a mostrar es pura información. En febrero, el 25 de febrero de 1996, durante la misión del Columbia, la STS-75, tenía que extenderse ese cable, pero el cable se cortó, era un cable de 20 kilómetros de largo. Todos en la Tierra no sabían qué hacer, veían estas imágenes que les llegaban desde el Columbia. Esa línea que ven ahí mide 20 kilómetros de largo, rodeado de todas esas cosas que vuelan o nadan a su alrededor. Y le preguntan, claro. ¿Qué es eso? Ahí lo tienen. Los desechos. Los desechos laten, no son desechos. Estos desechos que vemos vivos son seres atmosféricos que viven en la ionósfera, a 300 kilómetros de altura, al límite de la atmósfera. Algunos, miren, pasan por atrás, pasan por adelante del cable. Algunos viven como en un ritmo frenético. Miren este cómo late, con esa energía. Otros parecen... Miren, este está... Otros casi traslúcidos y gigantescos, se calcula por relación con el cable, que viven unos 5 kilómetros de diámetro. Otros aparecen a la visibilidad espontáneamente. Lo vamos a ver además de cerca. O a la existencia. Y después, cuando pasa por adelante el cable, se vuelve invisible. Pero no del todo. Miren. Como deformado por lo que se ve atrás de ellos. Parece como esa invisibilidad de la película El Predator. Que el monstruo era invisible, pero no tanto. Ahí está. ¿Ven? Dejamos de verlo casi. Ahí. Seres atmosféricos. Esto lo saqué de la NASA. Directamente al final. Ahora les voy a mostrar exactamente de qué canal de la NASA. ¿Qué hacen? Siempre. Bueno. No hacer caso. No darle la importancia a estas cosas hasta que pasan de largo. Pero bueno. Este es el incidente Tether. Tether quiere decir cable. Chao.